Música ¿Cuánto tiempo llevas con este mundo? Como un año Más o menos, sí ¿Cuánto tiempo llevas con este mundo? Uy, ya tiene como 6 años yo creo ¿Cuánto tiempo llevas con este mundo? ¿Cuánto tiempo llevas con este mundo? Sí, ¿Cuánto tiempo llevas con este mundo? ¡Gracias! 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 ¡Pero no metéis bien! ¡No va a ser a preguntar! ¡Qué bonito río, eh! ¡Es para andar en moto! ¿Se puede ir por aquí? Pues a ver, ¿qué pasa? ¿Te has ido por aquí? ¿En serio? ¿Te has ido por aquí? ¡Sí! ¡Ay, caray! ¿Por qué no recogen la vacuna? Es lo malo, ¿ah? Y aquí ya nos abrieron ahí bien gachos. Antes se podía pasar por ahí. ¿Ya no? Lo hicieron ahí un año menos. ¿Por qué les molestaba que gente pasara por ahí? ¡No! Están haciendo construcción. ¡Ay! Están haciendo construcción. ¡Pues si hay un río! ¡Ja, ja, ja! Ese lugar se debería de llamar ríos chiquitos. ¡Ándale! ¿Está escuchando? ¡No, estás escuchando! ¿Dónde tiene el micrófono? ¿El micrófono? ¿Dónde está escuchando? No. Ah, sí, sí se escucha. La cámara, sí tiene sonido. No, no me siento a que está todo en el lugar. ¡Ah! Yo no estaba... Yo estaba... Al principio yo pensaba que cuando apenas íbamos llegando, yo pensaba que este lugar iba a estar... iba a ser para los lugares y es feo. Pero no, algunas partes... Algunas partes están ahí, ¿sabes? Hay de todo, hay de todo. ¿Y este lugar es pueblo o ciudad? Es pueblo. Pueblo mágico. Así está denominado. Chau. 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 Lasciate mi cantare. Con la guitarra in mano. Es un cerro partido a la mitad, ¿lo viste? Sí, no más no sé si es el nombre. Mira, se ve padre. ¿Te quieres ir para la terracería? Como tú quieras. Aquí se pone divertido. ¿Divertido? ¿Has estado por aquí? Sí. ¿Hay partes de este pueblo que no conocen o ya conocen todos? Pues debe de haber algunos lugares que no. Aquí hay un templecito que me gusta mucho visitar, mira. Ahorita te lo enseño. Y de fondo ya se ve en la parroquia, mira. Hay un tope ahí, amigo. Ah, qué bonito. Hay un tope ahí, amigo. ¿Estoy agarrando muy fuerte? No, está bien aquí. Hay un tope ahí. Bien. Bien. No, no, no. Y la salida del colegio. No entiendo, cada ratito ves gente saliendo de escuelas. Viva, es que aquí hay dos turnos. Y después, una hora después de que se supone que se acaba de escuelas, siguen siendo gente caminando. ¿Sí? 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 No entiendo, cada ratito ves gente saliendo de escuelas. Esta es la buena, pero esta es la parroquia. 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 ¿Y tú que ahora día sales en tu moto? Cuando se puede, sí. ¿Se puede ir por aquí? No. ¿Qué haces? Si no se puede, ¿por qué lo haces? Es lo chido de México. ¿Me puede visitar por esto? No. ¿No vamos a bajar escaleras? Sí. Eso ni era currado a la vista, ¿verdad? Mira. Rompes una regla y... Mira qué bonita vista de aquí. Es toda la vacuna. No, no está bien bonita. Y también algo que... no ayuda a que... a que no se vea feo. Algo que sí ayudaría para que este... para que todos los lugares se acelerazan y se vean más bonitas. Es que todos los coches internos ayudamos en los días. No, la dirección correcta. Claro. Sí, está como que quería llover. Está chispeando. Está rico. Ahorita vas a ver el Calvario. Es otro templo. Aquí hay muchos templos, padre. Qué padre. Mira, voltea aquí a la derecha. Ah, no se ve. Sí, más o menos vi algo. Ahorita, aquí lo vas a ver bien padre. Mira. Ay, qué bonito. ¿Cómo lo ves este? Wow. Este sí está enorme, ¿verdad? Sí. Qué bonito, qué bonito. Sí, está chido este. Todo está bien bonito. Mira, de acá se ve también la parroquia por atrás, mira. Ah, qué padre. De todo el pueblo casi se ve la parroquia. ¿Qué lado te gusta más? Adelante, el lado, el lado, atrás. El frente de este lado. Sí. Por el frente de este lado se ve bien padre. ¿Prefieres aquí? Qué padre. Sí. Yo he completamente perdido. Jeje. Otro templo, mira el santuario Ah, qué bonito Tienen los suyos todos Y esos lentes, o como se llamen de realidad virtual, ¿en serio son igual de padres de, como, son, en verdad son súper padres? Sí, ahorita los ves, ahorita vemos este video ahí en la casa Y es que hay varias marcas, y hay unos que están bien caros y unos que están bien baratos Pero realmente los lentes son, cualquier lente, lo que importa es tu celular, que tenga buenos gráficos Porque todo lo ves desde tu celular Pero los lentes sí lo ayudan No, o sea, lo chido es el celular, los gráficos del celular Los lentes nomás es puro armazón Ahorita vas a ver cómo es O sea, con que tengan una buena lupa con eso De hecho, los puedes hacer hasta en tu casa con cartón Yo pensaba que eran los lentes que son súper guau O sea, hay varios estilos Sí, hay unos que están bien caros y otros que no Y... Los que yo tengo, por ejemplo, me costaron 250 pesos ¿Y el precio importa, la calidad? Un poco, nada más es con que te fijes que tenga buenas lupas con eso Qué bonito ¿Los rastreditamos? Sí ¿A quién? Ahí van tus papás Sí Yo los estoy buscando y buscando y... ¿No los viste? Sí los vi Claro Pero todo este tiempo los he estado buscando Pero cuando nos bajamos al río Al río que no es río Y ahorita... ¿Y tú los notas a ti que yo? Ya, pues es que luego, luego vi con a mi hija Estaba tratando de decir algo, ¿no? Sí, pero pues es que... Ya dejo la moto aquí donde está el parqueadero de motos Y tú tú... Y yo... Gracias por ver el video.